TEAM TERROR Estoy el sonso de DJ TEAM TERROR TEAM TERROR El vicio me tiene loco La rumba me tiene loco La rumba me tiene loco La rumba me tiene loco TEAM TERROR TEAM TERROR DJ Jesús Mielsen Leandro DJ Los banderitos eran que pasan por el palacio Tengo un quiero en las manos que pasan por el inacio Palo colazo Veo un bocaso como cara la de grano Violento y de paso Piqui piqui pau guau Y piqui pau guau Y piqui piqui pau guau My love you Piqui piqui pau guau Y piqui pau guau Y piqui piqui pau guau My love you Puerto Rico estoy bien cabrón Ey estoy bien cabrón De Carolina sale reggaeton Y los hijueputas de Bayamón Ey ey Quieren montarse en la ola y manito rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo to' los hoyos en la Rubicón I fucking R Ey Tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea Otro apagón Vamo' pa' los pitchers a prender un don Ante el capítulo de un bofetón Puerto Rico estoy un cabrón Ey estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón Ey ey Pero le falta sazón Va a querer reggaeton Ey ey Cuida conmigo y yo que somos un montón Ey ey Le falta sazón Va a querer reggaeton Ey y destruirse en laつira Cuida conmigo y yo que somos un montón ey ey Y el corazón tum 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 Y la bala pataon 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 Y el corazón tum 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 Y la bala pataon 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 ... Ey 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 El Social Demás Todos Me tienes trepando paredes Dí terror Suena criminal Tú quieres cuando no se puede Suena fuerte Suena potente Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón para que no ceden Si eres fría como la nieve Pa' que me tiras y me Tí terror Suena Nítido Suena Cero distorsión Leotovicet Leotovicet DIN TERROR Juntamos con el equipo más completo y original Preparado para destruir cualquier amenaza que se cruce en nuestro camino DIN TERROR 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 Está mezclando El dúo perfecto DJ Jesús Music Leandro DJ Jesús Music You say like you're dead to the family Oh, 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 oh Leon Feature Dice rock Dice rock Dice rock Dice rock DJ Jesús Music Leandro DJ Yes, I need you, baby I need you and I get what I want If I don't get it It's because I don't want it And you know what you're looking You're looking real good to me Woo! Where's the beef? Dice rock Dice rock Dice rock Dice rock Dice rock Fue Molinao. Fue Molinao. Fue Molinao. Fue Molinao.